¡Hola! Hola a toda mi gente de YouTube, mi nombre es Carla si no me conocen Si estás aquí por primera vez, bienvenidos a mi canal Espero que te guste y que por favor te suscribas Este video particularmente voy a hacer un unboxing, como que una reacción en vivo Últimamente hay muchísima gente que le da demasiada curiosidad ¿Qué está haciendo Gabriela? ¿Cómo la estará pasando? ¿Qué será de su vida? Y honestamente yo pienso que ella es una chama demasiado inteligente Porque es una chica que a pesar de que se nota que a ella no le gusta mucho Esto de las redes y los medios Es una chama que le ha sacado provecho a toda la exposición que ha tenido estos años Y es que ella hace un par de años lanzó su línea de accesorios hechos por ella Hecho por pues a mano, por gente en Puerto Rico Y si ven las redes sociales de la marca Diciembre 29 Realmente pueden ver que ahí está ella muchas veces preparando los pedidos Este pues haciendo las prendas, terminándolas, ajustando La verdad a mí eso me parece súper interesante Porque obviamente eso es algo que haría yo Aprovechar una ola de exposición para dar a conocer tu producto Yo honestamente he visto esos accesorios en todos lados Yo sé, estoy casi segura que ustedes se lo han visto Algún influencer o fashion blogger que siguen Porque la verdad se ha vuelto muy popular De hecho estuvo muchísimo tiempo este producto que yo compré fuera del mercado Y bueno por eso voy a hacer aquí con ustedes en vivo un unboxing Yo no he abierto la caja ni nada Por eso me puse este top como para ver cómo me puede quedar Yo pedí esto hace una semana y un poquito más Realmente creo que no han pasado ni siquiera los 10 días Voy a tapar esto aquí porque pues está en la dirección de mi casa Para ordenar súper fácil Lo único que tuve que hacer fue entrar a la cuenta de Instagram de la tienda Vi en su biografía el link de la página web La página web es una página easy friendly Es una página muy fácil Obviamente sale como destacado y como best seller este producto Porque este ha sido como el de los más populares El que siempre se agota súper rápido El precio ahorita se los voy a poner aquí por la pantalla Porque no recuerdo específicamente con los centavos Pero en total, en total el pedido fue un pedido de 100 dólares Incluyendo los taxes y el envío El envío realmente me pareció que fue súper rápido Llegó súper rápido La verdad lo trajo la compañía de USPS Que es el correo postal de Estados Unidos Aquí sale el nombre de la empresa Diciembre 29 Cabe destacar que el nombre de la empresa es porque ella nació ese día Y le hizo honor al día de su cumpleaños Y pues aquí sale como la dirección San Juan, Puerto Rico El correo Realmente me parece que para hacer un paquete de Puerto Rico Llegó súper rápido Está como first class package O sea, como que paquete de primera clase Probablemente fue recibido y enviado el mismo día No trajo una caja superficial Y la verdad me parece que está súper bien Súper práctica No pesa nada Aquí les voy a abrir con ustedes Tengo mi tijera Dudo que de verdad alguien vaya a tener problema Con que mira mi paquete sea plato Porque veo que es una caja súper resistente Y listo Ya abrió Como pueden ver Así viene la caja por dentro Vamos a ver Que ahí trae esta Esta bolsita De protección Que a mí me encanta Anti-estrés Miren trae esta foto Que es como De inspiración De cómo te puedes poner los accesorios Obviamente me falta la cuerpa Pero aparte hace tres años Se ve súper bello Miren qué hermoso ese accesorio El de la cintura De hecho lo vi Me vi tentada Porque se ve muy bonito Las fotos como lo exponen en la página Y aquí atrás De esta tarjeta El logo de la marca También trae un sticker Miren el sticker Súper lindo Lo voy a pegar aquí en mi aro de luz Que está lleno de stickers Y aquí sale como que una copia Como que el recibo Básicamente Como qué producto están enviando A nombre de quién Y a qué dirección Miren Así es la caja La verdad me parece una caja súper linda Se ve que es resistente Me gusta Este Y es de estas cajas Que son así Que puedes reusar Entonces bueno Vamos a abrirlo Aquí con ustedes Y tarán A pesar de que es un producto pequeño Veo que hay demasiada protección Y eso a mí me gusta Porque es como que cuidan bastante El producto Entonces bueno Miren Aquí hay otra bolsita Otro filtro Y miren Aquí está el famoso sol De diciembre 29 La verdad se ve súper lindo De muy buena calidad Muy muy buena calidad Se ve Me gusta el detalle Miren Un detallito Y dice De 29 Una de las cosas que me gusta Es que es el collar Que tiene ajustado El dije Donde va O sea No El dije No se corre Porque no sé Porque no sé si les pasa A mí me pasa muchísimo Me encanta usar collares Y accesorios Que cuando salgo Y el collar de repente Es como que De esos que les puedes poner Tú el dije Estoy en medio Pues de la rumba O de la cena Pues con el collar doblado Y el broche por aquí Y el dije por atrás Entonces buenísimo Por esa parte Porque miren Yo particularmente Lo utilizaría así como Con escotes O con blusitas En B De repente Para el verano Ahorita Con traje de baño Y también Lo complementaría Con otros accesorios Porque a mí me gusta muchísimo Pues como se ven Varios accesorios puestos Yo por ejemplo En este caso Creo que le pondría este Lo utilizaría así Como con shockers De repente Como con unos Con colorcitos O No sé Pues ahí me pondría A inventar Con los collares Que ya yo tengo Ahora les voy a mostrar De qué manera Saldría yo pues Ahorita con este top Por ahí De repente Como que A un almuerzo En este caso Lo quise combinar Con esta cartera Como es de día De repente Una cartera blanquita Para darle Un poco de luz Al outfit Unos tacones Dorados Por supuesto De mi tienda Que por cierto Vayan a seguir El Instagram de mi tienda Y bueno Hasta aquí llega Este video del día de hoy Espero que les haya gustado Recuerden Seguirme En mi cuenta de Instagram Les voy a dejar El link aquí abajo Y también les voy a dejar Por aquí En la pantalla Para que vayan A seguirme Me pueden seguir En mi cuenta de TikTok Y por favor Vayan a seguirme En la cuenta de mi tienda Saben que tengo Cosas súper lindas Este Tengo todo tipo De tacones Botas Sandalias Para ustedes Chicas Así que bueno Este Por ahora Solamente hago envíos Dentro de Estados Unidos Pero por favor Vayan a seguirme Porque tengo cosas Súper cool Si les gusta este tipo De videos Por favor Regalenme un like Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!